Orientados por nuestro presidente, comandante Daniel, la compañera Rosario, nos ha orientado a hacer presentación de los diferentes mapas interactivos de producción que tenemos, estarán a la orden de nuestra población, de nuestras páginas web. Con la importancia de dar a conocer el impacto, la producción que tenemos a nivel nacional, de todos los diferentes rubros que realizamos, un monitoreo permanente a nuestras familias productoras, este trabajo se realiza en coordinación con todos nuestros pequeños productores, con todos nuestros productores en los diferentes rubros a nivel nacional. La importancia de estos mapas interactivos es que nos reflejan la importancia, el grado de nivel de economía que importa el sector agropecuario, como es el 13.9% que genera ingresos a nuestro país. Igual representa a todo el sector agropecuario el 30% de las exportaciones a nivel nacional. También hace un aporte muy importante a lo que es el empleo, lo que es el 28.7% a nivel nacional. ¿Viene a fortalecer ese plan de desarrollo de Nicaragua, todos estos mapas? Claro, estos mapas vienen a fortalecer y reflejan todo el trabajo que venimos realizando como Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio a través de nuestras estrategias productivas, de nuestros programas y proyectos que vienen impulsando a nuestro buen gobierno a nivel nacional con todos los sectores productivos de nuestro país. El día de hoy vamos a presentar a las familias nicaragüenses los mapas interactivos que desde el Ministerio Agropecuario hemos preparado con todo lo que tiene que ver con la producción del sector agropecuario. Vamos a estar presentando mapas de granos básicos, donde podremos ver la producción tanto en área como en número de productores, tanto a nivel de municipios como departamentos. Vamos a poder ver los rubros de mayor importancia de nuestro país, como es el frijol, el frijol rojo, uno de los rubros que ha venido teniendo buen auge en nuestro país. Bueno, el día de hoy presentaremos el mapa de nutrición y fertilidad de los suelos, que abarca también parte de indicadores de análisis de estado actual de los cultivos. El mapa de nutrición y fertilidad de los suelos es un mapa interactivo, que presenta las dosis o recomendaciones óptimas de fertilización, tanto orgánica como minerales, para obtener los mejores rendimientos. Ese mapa está ya, digamos, incorporado a nivel de todo el país, más de 35 mil muestras, y los productores pueden acceder a un link, ¿verdad? Y las familias productoras pueden poner, o con el técnico, sus coordenadas, o entrar a un municipio y ahí acceder al punto donde está su finca, y ahí le va a salir todo lo que es la fertilidad de su suelo y sus recomendaciones.